Gracias. 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 ¿Qué? Ahora ya te has haciendo trampa. ¡Qué puto trampa! No, no, no. Sara, que haga trampa, por favor. Dí que sí, Ángel. Y no ser violento. 2 3 4 5 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 ¡Qué trapo! ¿Qué dices? ¿De cabeza? Es que soy muy grande. El equipo número dos, punto para el líder. Lucha, el frío. El equipo número uno. Lucha, el frío. 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 ¿Por qué?